Bienvenidos a este canal, vamos con las noticias de última hora en Rusia y en Ucrania. Las tres consecuencias de la ofensiva rusa en Soledad en el este de Ucrania. El peligroso papel es estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin. No olvide dejar un comentario en este video y suscribirse. Muchísimas gracias. La batalla por la ciudad de Soledad en el este de Ucrania lleva varios días en los que se suceden las reclamaciones y las reconvenciones sobre si Rusia tiene ahora el control total de la zona. En la noche del 11 de enero, Soledad estaba en el mejor de los casos bajo un control parcial del grupo Wagner, según una evaluación del Instituto para el Estudio del Conflicto, con sede en Estados Unidos y el Ministerio de Defensa británico. Pero los intentos estallidos de rusos del 12 de enero confirmaron las valoraciones ucranianas de que los combates por la ciudad seguían siendo intensos. Independientemente el resultado de esta batalla en particular y varios otros acontecimientos en torno a ella es instructiva para una comprensión más amplia de dónde se encuentra el conflicto en Ucrania y hacia dónde podría dirigirse. Destacan tres lecciones en particular. En primer lugar, incluso las pequeñas conquistas territoriales son enormemente costosas en personal y material y solo pueden lograrse tras prolongados combates que infligen importantes pérdidas a ambos bandos y consumen cuantiosos recursos. Si Rusia consigue finalmente capturar Soledad, solo lo hará después de arrasar la ciudad. El control de Soledad será en todo caso solo un peldaño hacia el premio mucho mayor de la cercana Bakhmut, una de las últimas grandes ciudades de la provincia de Donetsk que no ha sido capturada por Rusia. Sin embargo, aquí las fuerzas ucranianas mantienen firmemente el control. Incluso si Rusia tuviera éxito con sus esfuerzos en Soledad. El previsible colapso de las defensas ucranianas en la región de Donetsk o una retirada estratégica no son en absoluto conclusiones inevitables. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Sábado de intensos bombardeos rusos en varias ciudades de Ucrania. Al menos cinco personas han muerto y 60 han resultado heridas tras un ataque contra un edificio de viviendas de nueve plantas en Dnipro. Desde la mañana han sonado las sirenas antiaéreas en la capital, Kiev. Los ataques se han centrado en destruir la infraestructura civil y han provocado cortes de luz en la mayoría de las regiones. Ucrania ha registrado el lanzamiento de 38 misiles desde los mares Negro y Caspio, pero la principal batalla se libra en Soledad, según Ucrania, porque Rusia mantiene que ella es suya. Allí este jefe de unidad del grupo paramilitar Wagner dice que está entregando medallas a los soldados que tomaron la ciudad, una localidad que Moscú ambiciona como trampolín para tomar la ciudad de Bakhmut. Desde el Ministerio de Defensa ucraniano, sin embargo, dicen que sus hombres repelen continuos ataques del enemigo. El ejército está en pie, aguantamos, mantenemos la defensa, todo el mundo sabe por qué estamos aquí, dice este oficial. Resisten pese a las bajas para evitar la que sería la primera gran victoria rusa en seis meses. Rusia reivindicó el viernes la conquista de la ciudad ucraniana de Soledad, en el este del país, tras una batalla feroz. En la noche del 12 de enero se completó la liberación de la ciudad de Soledad, que es importante para continuar las operaciones ofensivas exitosas en dirección de Donetsk. En cambio, el ejército ucraniano desmintió inmediatamente haber perdido Soledad, asegurando que los intensos combates por el control de esta zona del este del país continúan. La toma de Soledad, que antes del conflicto tenía 10.000 habitantes, pero que ahora está totalmente devastada, significaría una victoria militar simbólica para Moscú, después de los reveses sufridos por sus tropas desde septiembre. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización con sede en Estados Unidos que sigue los combates en tiempo real, las fuerzas rusas probablemente capturaron Soledad el 11 de enero, es decir, el miércoles. El instituto cita fotos geolocalizadas del 11 y 12 de enero que indican que las fuerzas rusas probablemente controlan la mayor parte de Soledad, si no toda, y probablemente han expulsado a las fuerzas ucranianas fuera de la periferia occidental de la ciudad. Los combates en Soledad y en sus alrededores han sido fuertes desde hace varios meses, pero su intensidad aumentó considerablemente en los últimos días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió el jueves entregar todo el material militar necesario para defender también Bakhmut, gran ciudad del este que también resiste desde hace semanas la ofensiva militar rusa y que Moscú trata de conquistar desde hace meses. Ucrania denuncia este sábado nuevos bombardeos rusos contra infraestructuras clave en diferentes regiones del país. Una serie de explosiones sacudieron la capital, Kiev. Las alarmas sonaron durante toda la mañana. Los residentes fueron exhortados a buscar refugio y nueva oleada de misiles también sobre otras ciudades, entre ellas Dnipro, al sureste de la capital, donde han muerto al menos cinco personas quedando sepultadas entre los escombros de un edificio de viviendas. Continúa asimismo la feroz batalla por Soledad en el este de Ucrania. Según su gobernador, la región de Donetsk sigue bajo control ucraniano. Eran las declaraciones de este mismo sábado. Rusia, por su parte, anuncia que ha tomado el control de Soledad. De confirmarse, la noticia supondría una primera victoria para Moscú tras repetidos reveses en el campo de batalla. Los combates, eso sí, dentro y fuera de Soledad, continúan. En un gélido invierno, los soldados ucranianos libran una cruda batalla en Soledad contra los constantes ataques rusos. La lucha es encarnizada y sangrienta. Rusia está decidida apoderarse de esta pequeña ciudad minera en la región oriental de Donetsk. Un avance sorprendente tras numerosos reveses militares y los rusos ya se atribuyen la victoria. El control de Soledad nos permite cortar las líneas de suministro de las fuerzas ucranianas en el suroeste de Bakhmut y luego bloquear y cercar a las unidades ucranianas allí situadas. Ucrania rechazó de inmediato tal afirmación. Ahora el Estado terrorista y sus propagandistas pretenden anotarse un logro. La conquista de nuestra ciudad de Soledad, destruida casi por completo por los invasores, lo presentarán y ya lo están presentando a la sociedad para apoyar la movilización y dar esperanza a los que están a favor de la agresión. Pero la lucha continúa. El frente de Donetsk aguanta. La pérdida de Soledad supondría un duro revés para Ucrania tras meses de éxitos. Reconquistando ciudades y territorios. Pero la guerra tiene un precio muy alto. Es un combate cuerpo a cuerpo con disparos, heridas de granadas y demás. Cada vez hay más heridos. Rusia afirma haber abatido a cientos de soldados ucranianos en la batalla por Soledad. Un número que continúa sin ser confirmado. Según informes, más de 550 civiles vivirían aún en Soledad en condiciones infrahumanas, sin agua potable ni electricidad. Vamos a ver, ambos bandos lo estamos viendo. Afirman que controlan esa pequeña localidad en el este de Ucrania, pero sigue sin haber informaciones claras y confirmadas al respecto. Hablamos con la investigadora experta en defensa en el King's College de Londres, Marina Mirón. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.